y vi volar por en medio del cielo a otro ante que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno queridos hermanos y amigos llegamos hoy al último tema de nuestra serie sobre la justificación por la fe este es un tema muy abarcante es un tema tan y tan importante que sobre este tema se dividió el mundo cristiano el primer concilio de la iglesia cristiana que se celebró en jerusalén en el año 45 el tema de discusión fue somos salvos por guardar los mandamientos o somos salvos por la fe más adelante a pesar de que las epístolas de los apóstoles de Pedro de Santiago de Judas y las epístolas de Pablo especialmente atacaron fuertemente la salvación por obras y está tan clarito donde dice no somos salvos por las obras sino por la fe en Cristo Jesús en la tentación de creer que por lo que nosotros hacemos somos aceptos delante de Dios y vino una era de tinieblas por siglos en el mundo cristiano por siglos se necesitaba ir a Dios a través de un mediador un sacerdote que perdonara los pecados pero que había que hacer penitencia y había que recibir los siete sacramentos para poder tener acceso a la salvación y ni aún así estaba asegurada porque dependía de cuántas buenas obras hacíamos para ver si la balanza se iba en favor de las cosas buenas que hacíamos o si había más cosas malas nos perdíamos y no me refiero a mí sino al mundo cristiano por más de mil años bajo salvación por obras el gran tema de la reforma fue la justificación por la fe y en ese punto el mundo cristiano quedó dividido en catolicismo romano y en protestantismo cristiano muchas gracias fue el gran grito de guerra podríamos decir el grito de batalla la justificación por la fe justificación por la fe y otra vez el mismo tema de la justificación por la fe fue un punto culminante en la iglesia adventista del séptimo día como el énfasis y a pesar de que la iglesia adventista surge de cristianos de todas las denominaciones que esperaban la venida del Señor y cuando Cristo no vino cuando le esperaban comenzaron a investigar dónde había estado la falla y se dieron cuenta que la fecha de la profecía estaba correcta lo que habían mal entendido era el suceso que Cristo no iba a venir a purificar esta tierra sino a purificar el santuario celestial y la profecía se había cumplido pero como venían de un trasfondo cristiano protestante no eran católicos romanos porque Dios levanta la iglesia adventista en Estados Unidos y en Estados Unidos hace 200 años o casi 200 años atrás el católico romano era mínimo todo el mundo era cristiano protestante o eran metodistas o bautistas o episcopales o iglesia de Cristo o presbiterianos o de todas las iglesias pero todos creían en la justificación por la fe entonces lo que descubre la iglesia o más bien los pioneros adventistas es la gran verdad de que la fe no anula la ley de Dios que la fe no hace un lado la ley sino que al contrario la ley primero es la que nos lleva a reconocer que somos pecadores y que necesitamos un salvador pero también la ley se transforma para el cristiano en el nuevo pacto en la base para ese nuevo pacto a través de la ley escrita en el corazón por la transformación de la persona que recibe a Cristo y recibe la ley en su corazón ese fue el gran descubrimiento de los pioneros adventistas que la ley y la gracia no están en contraposición sino que van de mano a mano y por supuesto el descubrimiento del sábado pero que resulta que como todos venían de iglesias protestantes cristianas que creían que somos salvos por la fe ahora la nueva luz era la ley de Dios está vigente hay que guardar el sábado porque es nuestra manera de obedecer lo que Dios manda en su palabra y los pioneros adventistas la iglesia va creciendo y se va multiplicando y cada vez se extiende más pero daban por sentado o sea lo daban como se dice as a given o sea por sentado de que todo el mundo entendía la salvación por la fe y el énfasis era sí somos salvos por fe pero hay que guardar la ley y se comenzó a predicar tanto la ley y el sábado por eso somos adventistas del séptimo día que después de unos años cuando nuevas personas comenzaron a convertirse al adventismo muchas no venían de un trasfondo cristiano de justificación por la fe venían del mundo sin conocer la biblia venían aún del catolicismo romano porque la iglesia adventista comienza a distribuirse por todo el mundo desde México Centroamérica Sudamérica Europa donde predominaba el catolicismo y la justificación por la fe no era una doctrina en la que se enfatizaba y los nuevos conversos se les hablaba de la ley de Dios se les hablaba del sábado se les hablaba del santuario celestial se les hablaba de la reforma prosalud y todas las demás doctrinas de la iglesia los pilares de la fe adventista pero de alguna manera la verdad de que Cristo es el primero el último y el principal y que la única manera para guardar la ley es a través de Cristo fue descuidada porque se daba por sentado que lo sabían y por eso vino el gran congreso de la iglesia adventista en 1888 y ese congreso donde vinieron todos los pastores adventistas del mundo y también delegados de todas las iglesias se celebró en la ciudad de Minneapolis en el estado de Minnesota y el tema principal allí fue la justificación por la fe pioneros y dirigentes de la iglesia adventista sintieron que la presentación de esos dos pastores Wagoner y Jones había dado demasiado énfasis en Cristo y poco énfasis en la ley y en el sábado y dijeron se están minando los pilares de la fe se está diciendo a la gente que como somos salvos por fe quizás la ley no es tan importante nosotros hemos estudiado durante diez temas seguidos lo que es la justificación por la fe y cómo se da la mano con la ley de Dios no son contrarias la una a la otra pero ese congreso marcó un hito muy importante en la iglesia adventista porque hubo dirigentes que se pusieron de parte de lo que ellos decían la defensa de los pilares de la fe y estos pastores jóvenes porque Wagoner y Jones eran pastores jóvenes allá por los treinta años y los pioneros eran todos hombres de sesenta setenta por lo menos arriba de cincuenta años porque ya tenían años la iglesia se había comenzado en mil ochocientos cuarenta y cuatro y ahora estábamos a mil ochocientos ochenta y ocho cuarenta y cuatro años después los que habían sido pioneros ya tenían por lo menos veinte veinticinco años cuando se inició la iglesia ahora eran puros hombres de sesenta setenta años entonces llamaban a esos pastores los chamacos jóvenes es decir Wagoner y Jones que sabrán ellos si nosotros hemos estado levantando esta iglesia y enseñando la verdad por décadas y ahora vienen a traernos una doctrina que mina los pilares la mensajera del señor inspirada por el espíritu santo vio que la doctrina de la justificación por la fe era el corazón mismo del mensaje de los tres ángeles del mensaje adventista y se puso de parte de los pastores jóvenes Wagoner y Jones bueno no les voy a contar la historia del congreso completa pero solo quiero decirles que ese congreso fue tan pero tan importante que los que se opusieron al mensaje de la justificación por la fe la mayoría terminaron fuera de la iglesia adventista pero fue tan triste porque algunos de los que si lo aceptaron también fueron arrastrados por la apostasía que vino en rechazo al mensaje de Dios y vino la gran apostasía de principios del 1900 de 1901 a 1906 fue un sacudimiento tan grande en la iglesia adventista que peligraba rupturar la iglesia de tal manera que no pudiera recuperarse Dios la protegió y gracias a ese congreso hoy en día nuestra iglesia sigue defendiendo fuertemente la justificación por la fe en sus dos fases la justicia imputada y la justicia impartida una es la justificación y la otra es la santificación y como vimos esta mañana ambas justicias son por la fe la justificación por la fe es a través de Cristo y la santificación por la fe también es a través de Cristo guardamos la ley solo por Cristo porque si no no pudiéramos guardarla eso quedó muy claro en nosotros en esta serie hoy el último tema lleva por título la generación final y ustedes saben que va a haber una generación viva en esta tierra que no va a haber la muerte es decir como todos los demás seres humanos desde Abel el primero que murió en este mundo a lo largo de los seis mil años de miseria y pecado y la muerte como consecuencia del pecado han tenido que bajar a la tumba con raras excepciones que yo recuerde son solamente dos seres humanos que fueron llevados vivos al cielo Enoch y Elías aún Moisés murió aunque ahora está en el cielo porque el Señor lo resucitó pero los únicos dos que fueron llevados vivos al cielo sin ver la muerte fueron Enoch y Elías y son símbolos de los que hemos de estar vivos cuando el Señor venga ahora porque es importante esta última generación nosotros vimos que la justificación es nuestro derecho al cielo pero la santificación es decir la transformación de la vida y el carácter es nuestra idoneidad o preparación para el cielo pero también es la demostración de que la justificación por la fe fue genuina y no nomás una emoción como demostramos que realmente Cristo está en nosotros por una vida de obediencia y de sujeción a la voluntad de Dios no nos salvamos por la obediencia pero todo aquel que ha sido salvo lo demuestra en su vida por la obediencia a Dios todos los que murieron estaban en un proceso de santificación y vimos y vimos esta mañana que la santificación es la obra de toda la vida y en cada momento del proceso de santificación Dios nos va dando victoria sobre el pecado pero no es algo que se consigue del día a la noche o de un momento a otro muchos de ustedes tienen la experiencia de lo que significa vencer el pecado en algún área de su vida aquí en nuestra iglesia hay personas que vienen de una vida de pecado de vicios aún de drogas pero Dios los cambió y Dios les dio la victoria sobre esos vicios hay más de uno aquí que podría decir yo fumé por tantos años pero el Señor me quitó eso y ahora ya ni me gusta el cigarro eso significa que Cristo nos dio la victoria sobre esa debilidad o sobre ese pecado en nuestra vida yo no puedo decir que tuve la victoria sobre el vicio del tabaco porque nunca jamás tuve el vicio desde que nací por la gracia de Dios nunca fumé así que yo no sé lo que significa luchar contra ese vicio pero si les puedo decir que Dios me dio la victoria en otras áreas de mi vida y solo como ejemplo les puedo decir la reforma pro salud no fue tan fácil para mí ¿por qué? porque nací en un país donde la carne se consume a diario y cuando uno se acostumbra a la carne es muy difícil dejarla y sin embargo puedo decir hoy a los más de 70 años de edad que tengo que Dios me ha dado la victoria sobre el apetito en el área de los cadáveres de la carne muerta por completo ¿por qué? bueno a mí me gustaba y cómo no me iba a gustar si con eso me crié pero tomé una decisión como hablamos esta mañana y esa decisión es Señor no mi voluntad sino la tuya y como el Señor me convenció por su palabra y por el espíritu de profecía que la carne de animales muertos no era lo mejor para mí yo dije bueno tomo la decisión Señor no quiero hacer lo que a mí me gusta sino lo que tú quieres y el Señor hizo el resto yo no tenía el poder de vencerla cada vez que sentía ese olorcito de la carne asada me volvía loco porque ustedes saben lo que es eso ¿verdad? atrae el olorcito y sin embargo Dios me dio la victoria tan pero tan completa en esa área y no puedo mentir ni engañarlos a ustedes mi esposa está de testigo que yo me casé a los 21 años de edad el día que cumplía mis 21 años y voy a cumplir en un año más no este enero sino el próximo si no tengo mal la cuenta voy a cumplir medio siglo de estar casado 50 años pero ya cuando me casé yo ya era vegetariano y mi esposa que también era argentina tuvo que aprender a cocinar vegetariano porque yo no le iba a comer carne pero ella les puede dar testimonio que en estos 50 casi 50 años que llevamos de casado nunca ha entrado en mi estómago ni un gramo de cadáver ni un gramo ni de pollo ni de pescado ni de res ni de nada ahora yo no me creo más santo que ustedes porque yo tenga esa victoria no mi derecho al cielo me lo dio Cristo pero me ha ayudado en mi vida y en mi salud veo a otros y no quiero hablar pero en mi propia familia tengo personas menores que yo que no tomaron la decisión que yo tomé y no tuvieron porque no la escogieron la ayuda del Señor para vencer en el apetito y unos ya se han muerto y eran más jóvenes que yo y otros están bien enfermos y Dios me tiene aquí con salud y vida bendito sea su nombre pero por qué les cuento esto porque en el área de esa situación en mi vida Dios me dio a mí la victoria completa y cómo es de completa bueno si tú todavía luchas con el deseo todavía tienes que luchar pero cuando Dios te quita el deseo el diablo no te puede tentar más en esa área porque ni siquiera me atrae ni me gusta la vuelvo y la repulso no hay manera que el diablo me tiente por ese lado porque vencí completamente esa área de mi apetito el diablo me puede tirar otras tentaciones pero esa no porque ni me atrae así como el cigarro aunque nunca lo probé ustedes creen que porque huele un cigarro por ahí me voy a sentir tentado a probar no ni se me pasa por aquí de igual manera el tema de la carne puedo decir que en ese área el Señor me dio la victoria y eso se llama santificación es decir estoy santificado en lo que al vicio del tabaco se refiere es más nunca lo tuve pero en cuanto al apetito pervertido de deleitarme en saborear cadáveres que tuvieron que quitarle la vida a un animal que Dios hizo para que yo me lo coma en eso tampoco el diablo me puede tentar estoy santificado en ese aspecto y todos nosotros hemos tenido victoria en distintas áreas pero cuando el Señor venga ya el tiempo de gracia se habrá terminado y todos entendemos que cuando Jesús diga hecho está el que es injusto siga siendo injusto y el que es impío siga siendo impío se habrá acabado para siempre la oportunidad de arrepentimiento la oportunidad de vencer un pecado en nuestra vida la oportunidad de salir a iros pero es que no necesitamos esperar hasta que se cierre la gracia esa es la oportunidad que tenemos ahora de vencer ahora la demostración final de lo que el Evangelio puede hacer por la humanidad todavía está en el futuro Cristo mostró el camino Él tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo humano que traía la herencia de cuatro mil años de pecado un cuerpo debilitado que traía los genes de la debilidad de cuatro mil años de pecado y la genealogía de Cristo los genes que Él llevaba no eran siempre los mejores oh hijo de David descendiente del rey David pero David no fue muy trigo limpio ni su hijo Salomón tenían debilidad por la carne ningún otro como Salomón para tener setecientas mujeres con las cuales se casó y trescientas concubinas y Jesús desciende de él porque un progenitor de Cristo fue Salomón pero también fue descendiente de una prostituta se llamaba Rahab y ¿saben cómo la conocemos en la Biblia? Rahab la ramera y ramera quiere decir prostituta y esa fue progenitora de Cristo sí Cristo desciende de los genes de ella físicamente hablando sí porque esa bueno y no le sigo porque justo ni a uno no todos pecadores y sin embargo Jesús tomó un cuerpo humano con esa herencia y demostró el poder de Dios para vencer en ese cuerpo humano como el tuyo y como el mío no se dio nunca a la tentación no porque no podía ser tentado no porque no era débil porque era débil humanamente hablando pero por el poder de estar unido con su padre continuamente nunca se dio a la tentación y él nos dio el ejemplo y lo que Dios hizo en Cristo y quedó demostrado porque el diablo no lo pudo hacer caer en tentación es lo mismo que él puede hacer en cada uno de nosotros si nos sometemos a él si sometemos nuestra voluntad a la voluntad de él como hizo Jesús padre no mi voluntad sino la tuya a veces pensamos que Cristo y el padre tienen la misma voluntad espiritualmente sí pero humanamente Cristo tuvo que luchar contra su voluntad humana y por eso tuvo que decir no se haga mi voluntad sino la tuya ahora el mundo aguarda esa demostración y vamos a ver por qué en Romanos capítulo 8 y versículo 19 dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios la creación entera es decir los ángeles que no cayeron los habitantes de otros mundos toda la creación anhela ardientemente que se manifieste en los hijos de Dios el poder de Dios para salvar hasta lo sumo al más vil pecador Dios tiene ese poder y el mundo el universo aguarda esa demostración cuando esta demostración se haya realizado vendrá el fin Dios habrá cumplido su plan habrá demostrado que él es veraz y el mentiroso es Satanás y su gobierno quedará quedará reivindicado porque el ataque del diablo pues contra el gobierno de Dios y contra la justicia de Dios hoy se enseñan muchas doctrinas falsas sobre la santidad interesante ¿verdad? yo puedo creer que Dios le puede dar la victoria un drogadito sobre la droga y un fumador sobre el tabaco y a un comedor de carne sobre el apetito Dios le puede dar la victoria ah pero no puedo vencer en el orgullo ni en el egoísmo ni en la lengua suelta ni en el chisme Dios no tiene poder para darme la victoria sobre la envidia sobre el mal genio ¿no tiene? ¿y cómo le puede dar la victoria al drogadito? y no nos la puede dar a los que estamos luchando con un mal genio y hay quienes creen que el hombre nunca va a poder dejar de pecar eso es un extremo y por cierto muy triste que ese esa posición haya entrado aún dentro de la iglesia adventista y hay gente hoy en día que dice no se puede vivir perfectamente ni obedecer perfectamente la ley de Dios eso es un imposible porque somos pecadores y vamos a pecar hasta el día en que Cristo venga y cuando Él venga nos va a transformar para que podamos dejar de pecar esa es una posición extrema y equivocada por otro lado sobre la santidad hay otra posición también extrema de seres humanos que se jactan de su santidad delante de los hombres y quisieran hacernos creer que están sin pecado la persona que logra la santidad es el último en jactarse lejos esté de mí el gloriar me dijo Pablo sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo nadie que haya desarrollado santidad en su vida va a decir yo soy santo y ya no peco los que estuvieron más cerca del Señor y fueron más santos en su vida siempre declararon que su naturaleza era pecaminosa pero hubieran preferido que los maten antes que transgredir la ley de Dios y sin embargo se confesaban a sí mismos pecadores así que nunca podemos decir yo soy santo y ya no peco yo no sé cuál de las dos posiciones es peor los que dicen que no se puede dejar de pecar y los que dicen que ya son santos y que ya no pueden pecar los que tienen ese concepto no entienden lo que es el pecado ni la santidad de Dios tienen una visión espiritual tan dañada que no pueden percibir sus propias faltas y por lo tanto se creen perfectos y cuyo concepto de la verdad y la justicia hacen que se estimen superiores a los demás yo no sé cuál de las dos posiciones o cuál de los dos extremos es peor el que dice que nunca va a ser santo y el que dice ya yo logré la santidad y ya no peco porque ya soy tan perfecto que no puedo pecar las dos posiciones son terribles pero una cosa sí es cierta la Biblia enseña la santidad y esto es indiscutible miren lo que dice primera de tesalonicenses 5 23 y el mismo Dios de paz os santifique que como dice por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo en primer lugar lo que yo veo en este versículo es que dice el mismo Dios de paz os santifique por completo la santificación no somos nosotros es Dios quien nos santifica y lo mismo dice Ezequiel guardad mis sábados dice el Señor y sean por señal entre mí vosotros de que yo soy Jehová que lo santifico el que nos da la santificación es Dios como vimos esta mañana nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos entonces aquí dice el mismo Dios de paz os santifique pero luego dice por completo entonces se puede lograr la santificación completa y luego dice todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo es decir que la santificación tiene que ver también con nuestro cuerpo físico como hablamos esta mañana tiene que ver con nuestra mente y tiene que ver con nuestra moral nuestro espíritu y las santificaciones en las tres áreas de la vida pero luego dice sea guardado irreprensible irreprensible que quiere decir que no hay nada que señalarle y aquí está hablando de la última generación porque dice sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo y los que estemos vivos cuando Cristo venga en su segunda venida tenemos que estar santificados por completo irreprensibles es decir que no haya un pecado que se nos pueda señalar ¿por qué? muy sencillo todos los que mueren y los que siguen muriendo y los que murieron en el pasado en el momento de su muerte todavía pueden clamar Señor tu sangre límpiame con esa sangre si he pecado todavía tienen acceso al perdón y a la justificación pero la generación que esté viva cuando venga Cristo y Jesús salga del lugar santísimo ya no va a haber más sangre expiatoria y vamos a tener que vivir en esta tierra durante el derramamiento de las plagas finales el tiempo de angustia sin intercesor y sin sangre expiatoria si pecáramos después de eso ya no habría sangre para cubrir nuestro pecado están entendiendo porque hay una última generación que es muy importante vamos a hablar un poquito más sobre eso pero la Biblia enseña la santificación que dice Hebreos 12 versículo 14 Hebreos 12 14 seguid la paz con todos y la que y la santidad sin la cual nadie verá al Señor ahora la santidad es necesaria es indispensable para poder ver al Señor cuando Él venga pero ninguno de nosotros somos santos por naturaleza tenemos que seguir la santidad la santidad como vimos hoy es un proceso y por cierto la palabra santificación o el vocablo santo en griego se dice hagios un santo es un hagios y distintas formas de esa misma palabra se traducen como santificar hacer santo santidad santificado santificación vienen de la misma raíz hagios pero saben que interesante la palabra hagios se usa para designar los dos compartimentos del santuario el lugar santo hagios y el lugar santísimo hagios ton hagios dos veces santo tendrá alguna relación la santificación con el santuario celestial oh ya lo creo que lo tiene está directamente relacionado y la palabra hagios significa lo que ha sido puesto aparte ha sido separado ha sido apartado ha sido consagrado para Dios el lugar santo y en esta tierra hay pocas cosas que son santas pero todo aquello que está consagrado para el uso sagrado para el uso de Dios lo consideramos santo y una persona santificada es alguien que está su vida completamente consagrada y dedicada a Dios ahora el plan de salvación debe necesariamente incluir no sólo el perdón del pecado como ya vimos hoy eso se llama justificación pero el plan de salvación también contempla la restauración completa del pecador no sólo el perdón ahí es donde el mundo evangélico patina y cae creen que la justificación por la fe es sólo que Cristo murió por nosotros y nos cubrió nuestros pecados pero contempla también la restauración completa del pecado la salvación del pecado es más que el perdón del pecado lógicamente el perdón presupone el pecado y se lo da a condición de que rompamos con él a la santificación al perdón ¿sí o no? ¿Dios nos perdona? Sí ¿gratuitamente? Sí ¿pero cuál es la condición? ¿qué le dijo Jesús a la mujer pecadora? lo vimos esta mañana yo tampoco te condeno vete y qué y no peques más ¿y qué dice Proverbios 23? el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se qué se aparta alcanzará misericordia así que la santificación es apartarse del pecado e indica la liberación de su poder y la victoria sobre el pecado eso es santificación no estar sujetos controlados por el pecado no solamente el Señor nos libra de la culpa del pecado también nos libra del poder del pecado en nuestra vida y nos da victoria ¿estamos de acuerdo en eso? la justicia imputada es un medio de neutralizar el efecto del pecado pero la justicia impartida es una restauración del poder para obtener la victoria completa y las dos son indispensables el pecado como algunas enfermedades deja al hombre en una condición deplorable abatido descorazonado destruido por causa del pecado el hombre tiene poco control de su vida de su mente le falta la voluntad y no puede hacer lo que sabe que es correcto ni aún con las mejores intenciones siente que no hay esperanza que la culpa pesa sobre él y el remordimiento llena su alma a sus males corporales se añade la tortura de la conciencia no se compadecerá alguien de él y entonces llega el evangelio se le predican las buenas nuevas de salvación aunque tus pecados sean como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana gloria a Dios todo queda perdonado y el Señor te dice estás salvo estás limpito como la lana limpia como la nieve no hay nada que se te condene no hay ni una manchita en tu vida tus pecados han sido limpiados ah que liberación maravillosa nos quita la culpa nos quita el remordimiento porque Dios no solamente nos perdona sino que también nos mira como si nunca hubiéramos hecho lo malo ahora ya no nos atormenta la conciencia hemos sido perdonados y ahora nuestro corazón rebosa de alabanza a Dios por su misericordia y bondad para con nosotros pero eso es una parte ¿se acuerdan de la ilustración del barco que vimos la semana pasada? el barco y no la voy a contar porque ya la conté el barco está averiado está en alta mar no se puede salvar por sí mismo se está hundiendo y no hay nada que puedan hacer para salvarlo a menos que venga exteriormente alguien y lo lleve a salvo hasta el puerto y ahora el barco que se estaba hundiendo porque estaba averiado es flotado porque lo amarran a una barcaza grandota y lo hacen flotar y lo llevan a salvo al puerto y ahora lo atan con amarras al puerto el barco está salvo pero no está sano para volver a navegar hay que sanarlo hay que arreglarlo es necesario hacer reparaciones en el barco para que pueda volver a funcionar y el hombre necesita estar plenamente restaurado para que pueda gozar de salud física mental moral y espiritual este proceso de restauración se llama la santificación e incluye cuerpo alma y espíritu como ya leímos en primera de tesalonicense 5 cuando la obra de santificación está acabada el mismo Dios de paz o santifique por completo cuando esa obra de santificación está acabada el hombre ahora es santo y está completamente sano santificado se ha restaurado en él la imagen de Dios ese es el propósito de la redención restaurar en nosotros la imagen de Dios y esta demostración de que de lo que el evangelio puede hacer en favor de un hombre es lo que el mundo necesita ver si hubiera más ejemplos de esto no habría tanto escepticismo en el mundo porque la gente dice y este es cristiano este es cristiano yo no creo en el cristianismo porque hablan de que Dios se transforma what he's born again ese es un cristiano que ha nacido de nuevo mira nomás porque falta eso en nuestra vida es que el mundo blasfema contra Dios ahora tenemos que entender una cosa que en la Biblia tanto el proceso como la obra terminada se le llama santificación y ahí es donde muchos fallan cuando dicen y este santo de santo no tiene ni un pelo pero en la Biblia se le llama santos a los que somos llamados a ser santos aunque todavía no seamos santos en la totalidad porque la obra no está acabada no voy a leer los versículos pero les puedo leer una decena de versículos por ejemplo en Corintios les habla a los santos que están en la iglesia de Corinto y después usted lee la pistola y se da cuenta que no eran muy santitos de todo lo que Pablo les dice pero les dice al principio a los santos que están en la iglesia de Corinto llamado a ser santos por la gracia de Dios y les llama santo y después le dice anda uno con la mujer de su prójimo anda otro en incesto anda otro peleándose en corte con los hermanos y ahí sigue toda la lista de cómo estaban viviendo quien recorra la epístola a los Corintios se convence pronto de que los santos mencionados tenían sus graves faltas a pesar de esto se dice que son santificados se acuerdan el texto que fue la lectura bíblica esta mañana miren se los voy a volver a leer 1 Corintios 6 dice el 11 y esto erais algunos erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados y que es lo que eran lean los versículos anteriores dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no es rey ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados habéis sido santificados eso me da a entender a mi que estas personas habían vencido esas cosas que ya no son eso pero si leemos un poquito más atrás viene hablando de que se defraudaban unos a otros y se llevaban a corte unos a otros los hermanos y no sabían perdonar eso está en el versículo anterior a los que leímos entonces la razón consiste en que la santificación completa no es la obra de un día o de un año como vimos en el sermón anterior de hoy es la obra de una vida entera se inicia en el momento en que una persona se convierte pero continúa toda la vida y cuando te llega la muerte está santificado en todas las áreas que el Espíritu Santo te santificó pero todavía quedan algunas áreas por vencer pero te alcanzó la muerte y el Señor te lo cuenta en el camino que ibas porque tu vida demuestra que estabas en el camino de la santificación aunque todavía no eras perfecto en su totalidad sin pecado estabas en el camino correcto ¿entendimos? pero hay una generación que va a estar viva y esa generación tiene que llegar a esa perfección antes que Cristo salga del santuario porque luego de ahí no hay más sangre expiatoria ahora esto se pone interesante pocos cristianos hay como ya mencionamos que no hayan obtenido la victoria sobre algún pecado y en esa área de debilidad podemos decir que estamos santificados que tenemos la victoria pero así como hemos sido victoriosos en un área sobre una tentación particular Dios quiere que lleguemos a ser victoriosos sobre todo pecado en nuestra vida y cuando la obra haya sido terminada cuando hayamos adquirido la victoria sobre el orgullo sobre la ambición sobre el amor al mundo la victoria sobre todo mal acto sobre todo mal pensamiento sobre toda mala intención entonces estaremos preparados para la traslación es decir ser llevados al cielo sin gustar la muerte y tenemos dos ejemplos de personas que lo lograron en esta vida enoc y elías cuando este proceso se complete en nuestra vida Dios pondrá su sello sobre nosotros y saben lo que Cristo dirá el que es santo siga siendo santo todavía el que es justo siga siendo justo todavía pero el que es inmundo siga siendo inmundo y el que es sucio se quedó sucio para siempre cuando eso suceda en el santuario celestial the shop is closed se cerró el negocio ya no hay ya no se dispensa la gracia porque todo tiene su fin no es que agotemos la gracia de Dios sino que Dios dio tantas oportunidades y no quisimos bueno yo quise tú también pero hay tanta gente que no quiere ni quiere escuchar de que hay un plan de salvación que Dios dice para qué seguir insistiendo ya lo rechazaron y hasta allí cuando la última persona que Dios pudo y pudo salvar fue salvada y todos los demás que Dios trató por todos los medios de salvarlos no quisieron Dios dice ya para qué seguimos se cierra el negocio de la salvación y Cristo termina su obra intercesora así sucederá con la última generación de hombres que vivan en esta tierra pero por esa generación que esté viva Dios hará una demostración final de lo que puede hacer con la humanidad y ahora escuchen bien tomará a los más débiles de los débiles aquellos que llevan todos los pecados acumulados genéticamente hablando de sus antepasados seis mil años de pecado y en ellos en los más débiles de los débiles mostrará su poder alabados y al nombre de Dios estarán sujetos a toda tentación pero no cederán demostrarán que sí es posible vivir sin pecar harán una demostración ante el mundo entero esa demostración que han estado esperando toda la generación la manifestación de los hijos de Dios es decir la demostración que Dios va a hacer a través de sus escogidos Dios se ha estado preparando pero también Satanás y será evidente para todos que el Evangelio puede realmente salvar hasta lo sumo a todo aquel que confía en Cristo Dios será hallado veraz en sus dichos y todo hombre mentiroso sobre todo el diablo mentiroso número uno porque él es el padre de la mentira y él es el que aseveró que el hombre no puede guardar la ley de Dios y la gran tribulación y nosotros muchas veces nos enfocamos en la parte física de la gran tribulación nos van a perseguir nos van a tratar de matar nos van a quitar toda posibilidad toda posibilidad de sobrevivir en el sistema no vamos a poder comprar ni vender vamos a tener que huir a las montañas pero realmente la gran tribulación es una bendición usted dice ¿cómo pasó? escúchenme ahora esto les va a cambiar el concepto de lo que es la gran tribulación la biblia le llama el tiempo de angustia cual nunca fue pero también dice que es la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra Apocalipsis 3 10 pero esa prueba final va a demostrar a los ángeles a los mundos no caídos y aún a los habitantes de este mundo que nada que haga el maligno puede conmover a los escogidos de Dios estarán cayendo las plagas serán perseguidos de una manera indescriptible se verá destrucción por todos lados se hallarán frente a frente con la muerte pero como Job se mantendrán firmes en su integridad nada podrá hacerlos pecar y Dios dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y cuando dice eso Dios en medio de la tribulación el tercer ángel le siguió diciendo si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca y entonces Dios dice pero aquí está la paciencia la paciencia otra palabra para paciencia la perseverancia de los santos los que sí guardan los mandamientos de Dios por la fe en Cristo Jesús en toda la historia de la humanidad Dios ha tenido sus fieles estos han soportado la aflicción aún en medio de la gran tribulación y aún bajo los ataques de Satanás como dice el apóstol Pablo por la fe han logrado obrar justicia léanlo en el libro de Hebreos por un momentito vamos a leer Hebreos capítulo 11 es el capítulo de los héroes de la fe dice el versículo 4 por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella y luego sigue hablando por la fe enoc por la fe noé por la fe Abraham Isaac Jacob etcétera y si seguimos más adelante dice y que más digo versículo 32 porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak de Samson de Jefté de David así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos hicieron justicia que hicieron hicieron justicia alcanzaron promesa promesas de victoria aparon la boca de leones salieron victoriosos apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batalla pusieron en fuga ejércitos extranjeros etcétera etcétera otros experimentaron vituperios y azotes y aún más de esto prisiones cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados mutilados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros estos hicieron justicia y en adición a esta lista de testigos fieles muchos de los cuales fueron mártires por la fe Dios tendrá en los últimos días un rebaño pequeño por así decirlo Jesús le llamó la manada pequeña y ese rebaño pequeño en el cual y por medio del cual Dios dará al universo una demostración de su amor de su poder de su justicia que con excepción de la vida piadosa de Cristo en esta tierra y su sacrificio supremo en el calvario será la demostración más abarcante y concluyente de toda la historia del pecado en el universo aparte de Cristo no va a haber otra generación que demuestre lo que esta última generación va a demostrar en la última generación de hombres y mujeres fieles que vivan aquí en la tierra quedará plenamente revelado el poder de Dios para la santificación nadie nadie va a poder decir que no se podía porque Dios va a tomar lo más débil de los débiles y va a demostrar que por la fe todo es posible y esa demostración es la vindicación es la vindicación de Dios eliminará cualquier acusación de Satanás que él haya presentado contra Dios en la última generación Dios quedará vindicado y Satanás quedará totalmente derrotado y quizás esto podríamos ampliarlo más el tiempo ya no me da porque esta noche tengo que seguir con la junta de nombramiento ustedes se van a ir a descansar a la casa pero nosotros vamos a seguir trabajando si yo tuviera tiempo les recordaría lo que aprendimos al principio de esta serie cómo se produjo la rebelión en el cielo y esto debe haber sido algo terrible hermanos para Dios para los ángeles hasta cierto momento en el cielo todavía ha sido paz armonía felicidad no podemos imaginarnos el cielo como un lugar de guerra el cielo pero la Biblia dice que hubo guerra en el cielo y todo eso comenzó por las ambiciones profanas que corrompieron el corazón de un ser llamado Lucifer este decidió que quería ser igual al altísimo y van salzar su trono sobre las estrellas de Dios y no sólo esto se proponía sentarse en el trono de Dios haciéndose adorar como si fuera Dios al a los lados del norte seré semejante al altísimo Isaías 14 esta declaración equivale a intentar deponer a Dios de su trono y sentarse él en el trono eso es lo que quiere decir es una declaración de guerra Satanás quería sentarse allá donde Dios se sentaba porque él pretendía que su gobierno iba a ser mejor que el mismo gobierno de Dios ahora me voy a saltear todo lo de la guerra en el cielo yo ya les pedí varias veces en esta serie para entender la justificación por la fe hay que entender que la justificación por la fe es el remedio para el pecado pero el pecado no comenzó en la tierra comenzó en el cielo y para entender la justificación por la fe hay que entender lo que pasó en el cielo y las acusaciones que Satanás levantó contra Dios por eso un tema que dimos hace dos sábados atrás fue justificando a Dios porque Dios está siendo juzgado por el tribunal del universo contra las acusaciones de Satanás ahora ¿qué métodos usó el diablo en el cielo para engañar a una tercera parte de los ángeles del cielo? la Biblia no nos da detalles la Biblia dice que Satanás es mentiroso y padre de la mentira y todo lo que sale de su boca es mentira así que por lo menos sabemos que usó la mentira Dios no tenía acceso a esa arma en seres que no sabían lo que era la mentira porque siempre hablaron verdad alguien viene diciendo algo y le creyeron que era verdad pobrecito ahora está bien podemos decir pobrecito porque no sabían lo que era el engaño y Satanás usó eso pero también debemos pensar que tenían suficientes evidencias del amor de Dios y estaba la palabra de Dios contra la palabra de Lucifer porque escogieron creer la mentira y no creerle a Dios así que no hay excusa pero también podemos pensar que la demostración más grande fue en la cruz del Calvario la Biblia dice en Juan 8 44 que el diablo es homicida desde el principio y usted dice y a quien mató Satanás en el cielo porque si desde el principio fue homicida eso lo pueden leer en Juan 8 44 homicida desde el principio bueno no hay registro que él haya matado a alguien desde el principio en el cielo pero el homicidio tiene su origen en el odio y como este odio culminó en la muerte del hijo de Dios en el Calvario podemos creer que el odio de Satanás no era solamente contra Dios sino especialmente contra Cristo contra el hijo de Dios contra él se levantó Satanás en el cielo y terminó quitándole la vida en su rebelión Satanás fue más lejos que una simple amenaza se levantó diciendo realmente yo soy mejor que él y me voy a sentar en el trono que él ocupa y mi gobierno va a ser mejor eso lo dice Ezequiel 28 2 y todo Ezequiel 28 habla de Satanás dice yo soy Dios y en el trono de Dios estoy sentado y cuando Satanás presentó así su gobierno en el cielo quedó bien definido que él estaba en disputa ninguno de los ángeles podía ya estar en duda todos debían decidirse en favor o en contra de Satanás en caso de rebelión hay siempre algún agravio cuando hay una rebelión es hay un agravio ya sea real o sea imaginario que se presenta como pretexto para la rebelión ¿correcto? si no no habría rebelión el que se rebelde es porque siente que algo está mal que lo han agraviado que lo están dañando que le están quitando sus derechos lo que sea y así fue en el cielo se suscita el descontento en Lucifer y en los ángeles que él pone bajo su control y al no conseguir que se remedien las cosas recurren a la rebelión los que simpatizan con la causa del rebelde se unen a ella y los demás permanecen leales al gobierno y deben correr riesgos en relación con su capacidad de sobrevivir fíjense estaba en peligro hasta la vida de los ángeles en la guerra en el cielo hubo una guerra la guerra no era así nomás era la muerte y luchaba Satanás y luchaban sus ángeles contra Miguel y contra sus ángeles entonces estaba en peligro la vida de los seres celestiales y su capacidad de sobrevivir y aparentemente en el cielo se llegó a una situación terrible el resultado fue guerra abierta y claro era predecible Satanás terminó siendo expulsado del cielo él y todos los que estaban con su rebelión y fue lanzado fuera el gran drogón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él ahora Satanás fue derrotado pero no destruido por su acto de rebelión había declarado que el gobierno de Dios tenía faltas por el establecimiento de su propio trono había pretendido tener un gobierno con mayor sabiduría y justicia que el del mismo Dios estas pretensiones son inherentes a la rebelión y al establecimiento de un gobierno distinto es decir lo que hubo en el cielo fue un golpe de estado directamente para quitar toda duda de la mente de los ángeles y más tarde del ser humano Dios debía dejar a Satanás seguir con su obra por eso no lo destruyó cuando lo echó del cielo y durante los últimos seis mil años ha estado demostrando ante el universo lo que es capaz de hacer cuando se le da la oportunidad a él de tener el control eso es lo que se está demostrando desde el tiempo en que Caín mató a Abel ha existido odio derramamiento de sangre crueldad y opresión en la tierra la virtud la bondad la justicia han sufrido el vicio la vileza y la corrupción han triunfado en este mundo el justo ha sido presa del malo los mensajeros de Dios han sido torturados y muertos la ley divina hollada pisoteada y arrojada la bandera del cielo por la tierra cuando Dios envió a su hijo en vez de honrarlo los horribles hombres perversos bajo la instigación de Satanás lo colgaron en un madero aún entonces Dios no destruyó a Satanás y estaba demostrado lo que él era el asesino el homicida que le quitó la vida al hijo de Dios pero todavía Dios no lo destruye ¿por qué? la demostración tenía que ser completa únicamente cuando ocurran los últimos acontecimientos de esta tierra y los hombres estén a punto de exterminar a los demás y exterminarse unos a otros Dios intervendrá para salvar a los suyos entonces no quedará duda alguna en la mente de nadie de que si Satanás hubiera tenido el poder habría destruido todo despigio de bondad habría arrojado a Dios del trono no sólo le habría dado muerte al hijo de Dios sino que hubiera establecido un reino de violencia fundado en el egoísmo y la ambición cruel y esto es lo que se va a demostrar porque al final de la historia de este mundo se va a ver quién es quién y se va a ver la obra terrible de Satanás lo que Satanás ha estado demostrando es realmente su carácter y hasta dónde puede llevar la ambición egoísta en el principio quiso ser como Dios no estaba conforme con su posición como el más alto de los seres creados quería ser Dios y con frecuencia se ha revelado que cuando una persona se fija un blanco egoísta no se detendrán de nada para alcanzarlo eso demuestra la historia quien quiera que se le oponga será quitado del camino el que se propone lograr algo va a deshacer a todo el que se le interponga y aun cuando sea Dios mismo tiene que ser eliminado para lograr su propósito la demostración de Satanás enseña también que la alta posición no es satisfactoria para el individuo ambicioso debe ser más alta y aun así no queda satisfecho eso es lo que hace el pecado en este aspecto el contraste entre Cristo y Satanás es tremendamente pronunciado Satanás quería ser Dios y lo deseaba tanto que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzar su blanco Cristo por otro lado no consideró el hecho de que era Dios como cosa a que aferrarse sino que se humilló voluntariamente se despojó voluntariamente y vino a ser obediente hasta la muerte y muerte aun de cruz era Dios y se hizo hombre era creador y se hizo criatura y esto no en un arreglo temporal tan solo con el propósito de mostrar su buena voluntad queda evidenciado por el hecho de que seguirá siendo hombre para toda la eternidad Satanás en cambio se exaltó a sí mismo Cristo se humilló Satanás quiso hacer Dios Cristo era Dios y se hizo hombre Satanás quiso sentarse como Dios en su trono Cristo como siervo se ciñó una toalla y le lavó los pies a sus discípulos el contraste es completo en el cielo Lucifer había sido uno de los querubines cubridores de los mismos que estaban en la presencia de Dios y ahora tenía que demostrarse quién realmente era Satanás se opuso a la ley de Dios me voy a saltear una sección de esto donde puedo demostrar por la Biblia que la oposición del diablo en el cielo no era sólo contra Dios y contra Cristo sino también contra la ley que es el fundamento del gobierno de Dios porque si la ley de Dios es su carácter y Satanás odiaba el carácter de Dios y de Cristo porque era lo opuesto de él queda condenado por esa ley que es el carácter de Dios porque Cristo y su ley son una y la misma cosa Cristo es la ley vivida la ley hecha carne ese es Cristo por esta razón su vida constituye una condenación cuando Satanás hizo guerra contra Cristo la hizo también contra su ley cuando odió la ley odió a Cristo cuando odiaba a Cristo odiaba lo que Cristo ejemplificaba la ley en su vida porque Cristo y la ley son inseparables el odio contra Cristo es el odio contra su ley en el salmo 40 hablando acerca de Cristo dice me complazco versículo 8 en hacer tu voluntad oh Dios mío tu ley está en medio de mi corazón ahora eso muestra la posición exaltada que tiene la ley de Dios tu ley está en medio de mi corazón es decir apuñalar la ley es apuñalar el corazón de Cristo wow y el mundo cristiano no se da cuenta de eso anótenlo apuñalar la ley es apuñalar el corazón de Cristo porque la ley de Dios está en medio del corazón de Cristo dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón dije y aquí vengo en el libro del rollo está escrito de mi todo eso es el Salmo 40 está hablando de Cristo y dice que la ley de Dios está en medio de su corazón ahora Cristo vino a engrandecer la ley a magnificarla la muerte de Cristo era un tributo a la ley la engrandecía inconmensurablemente y la hacía honorable si Dios pudiera haber cambiado su ley no tendría que haber muerto Cristo solamente cambiaba su palabra y ya estaba pero Dios no la cambió y eso le costó la vida al Hijo de Dios eso muestra cuán sagrada e inmutable es su ley su carácter sagrado y su valor si Dios dejó morir a su Hijo si Cristo estuvo dispuesto a entregarse voluntariamente antes que abrogar la ley de Dios si es más fácil que el cielo y la tierra pasen antes que se pierda ni una jota ni una tilde de la ley eso dijo Jesús en Mateo 5 cuán sagrada y honorable debe ser esa ley cuando Cristo murió en la cruz había demostrado en su vida humana la posibilidad de guardar la ley Satanás fracasó en inducirlo a pecar no pudo no pudo hacerlo pecar si hubiera podido inducir a Jesús a emplear su poder divino para salvarse habría logrado mucho fíjense no lo pudo hacer pecar porque la ley de Dios estaba en su corazón pero si lo podía hacer que usara su poder divino para salvarse habría logrado mucho y todas las ataques de Satanás contra Cristo fueron hacerle usar su poder divino si eres hijo de Dios haz que estas piedras se hagan si eres hijo de Dios bájate de la cruz y creeremos en ti pero hasta el mismo fin Satanás lo atacó él esperaba que Cristo se librara usando su poder divino en la cruz hasta los que estaban alrededor le decían a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar vamos si eres el hijo de Dios como dice ser bájate de la cruz y sálvanos a nosotros y sálvanos a ti y sálvate a ti mismo pero el Señor no vaciló hubiera podido salvarse pero no lo hizo Satanás fue derrotado nuevamente y él no podía entender eso pero sabía que con la muerte victoriosa del Señor se sellaba su propia condenación al morir Cristo venció porque no lo pudo hacer pecar pero Satanás no renunció ni siquiera entonces a la lucha había fracasado en su conflicto con Cristo pero todavía podía tener éxito con los seguidores de Cristo y así se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo si podía vencer a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo quizás todavía no estaría derrotado del todo y la demostración de lo que Dios se propone hacer con la última generación en la tierra significa mucho mucho tanto para el pueblo de Dios como para Dios mismo ¿puede realmente guardarse la ley de Dios? saben hermanos la gente piensa que no se puede guardar la ley y hasta en la misma iglesia adventista que fuimos levantados para engrandecer la ley y ennoblecerla hay quienes creen que le es imposible al hombre guardar la ley de Dios y esta es una cuestión vital de vida o muerte muchos niegan que se puede hacer otros lo dudan cuando se considera toda la cuestión de la observancia de los mandamientos el problema asume grandes proporciones porque si entendemos lo que es la ley de Dios la mensajera del Señor dice la ley de Dios es excesivamente amplia abarca no solo los actos que cometemos abarca los pensamientos y los intentos del corazón bueno lo dijo Jesús oísteis que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que el que mira una mujer con intento de codiciarla ya adulteró entonces la ley es más que el acto pecaminoso aún las intenciones del corazón y los pensamientos del corazón están incluidos en la ley no solamente los actos el décimo mandamiento dice no codiciarás y como se codicia hay un mandamiento que dice no robarás pero el codiciar es con la mente piense cuán abarcante es la ley de Dios sigue diciendo la cita la ley juzga los motivos tanto como los actos pecaminosos los pensamientos así como las palabras la observancia de los mandamientos significa completa santificación una vida santa una inquebrantable fidelidad a lo recto una completa separación del pecado y la victoria sobre todo pecado conocido bien puede el hombre mortal exclamar ¿quién es suficiente para esto? ¿podemos guardar la ley siendo tan amplia y tan santa? esa es la tarea que Dios se ha propuesto y que él espera realizar ahora cuando Satanás lance la declaración y el desafío nadie puede guardar tu ley es imposible para el hombre pecador someterse a tu ley si hay alguno que pueda hacerlo o que lo haya hecho a ver muéstralo ¿dónde están los que guardan tu ley? y Dios tranquilamente contesta aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios por la fe en Jesús alabado sea tu nombre nuestra lectura bíblica aquí están los que guardan los mandamientos de Dios no dice Apocalipsis 14 12 aquí están los que dicen que hay que guardar la ley no dice aquí están los que enseñan que la ley todavía está vigente y válida y que hay que guardarla no Dios dice aquí están los que guardan los mandamientos de Dios por la fe de Jesús digámoslo reverentemente Dios Dios hace frente al desafío de Satanás ¿se puede guardar la ley o no se puede? ¿dónde están los que la han guardado? a ver muéstramelos no es el plan de Dios ni parte de su propósito someter a los hombres a pruebas en que únicamente puedan sobrevivir unos pocos escogidos y a veces pensamos que la gran tribulación es eso va a ser tan terrible que sólo unos poquitos van a poder superarla el propósito de Dios es hacer sufrir a sus hijos para demostrar que unos pocos si son están dispuestos a obedecerle en todo ustedes ya saben lo que hablamos al principio de esta serie que la prueba que Dios le puso a Danieva en el jardín del Edén era súper fácil si le hubiera puesto una prueba difícil hubieran dicho se la puso muy dura pero porque la prueba era tan sencilla por eso se hizo más grave el pecado la tentación no estaba constantemente delante de ellos no se permitía a Satanás que los molestara en cualquier parte podía tener comunicación con ellos a Danieva solamente en un lugar es a saber en el lugar donde estaba el árbol ese que ellos no debían acercarse ellos conocían ese lugar podían mantenerse alejados de ese lugar si querían es más habían sido alertados habían sido amonestados pero aún cuando fueron a examinar el árbol más de cerca no tenían que permanecer allí podían apartarse y el diablo no los podía seguir tentando aun si Satanás les ofrecía la fruta todavía no necesitaban tomarla pero la tomaron y comieron y la comieron porque porque quisieron no porque los obligaron transgredieron deliberadamente el mandato de Dios eso es el pecado es una decisión de la mente que nos lleva al acto cuando Dios ordena a los seres humanos que guarden su ley no es su propósito tener tan solo unos pocos hombres que la guarden precisamente lo suficiente para demostrar que si se puede guardar no no está de acuerdo con el carácter de Dios elegir hombres destacados de propósitos firmes y magnífica preparación y demostrar por ellos lo que Dios puede hacer no si ustedes miran el registro bíblico van a encontrar que Dios siempre escogió los pecadores lo peor de lo peor para manifestar su gloria en ellos esa es la especialidad de Dios está mucho más en armonía con el plan de Dios hacer requerimientos tales que aún los débiles no necesitan fracasar de manera que nadie pueda decir jamás que el pide lo que solamente unos pocos pueden alcanzar y a veces los adventistas y el mundo en general tiene esa idea uy ¿quiénes se van a salvar? eso está muy difícil muy poquito si los requerimientos son tan difíciles ¿quién se va a salvar? por esta razón Dios ha reservado su mayor demostración para la última generación para la generación final esta generación lleva los resultados de los pecados acumulados de seis mil años si los hay débiles son los miembros de esta generación si hay quienes sufren de las tendencias heredadas somos nosotros si algunos tienen excusa por cualquier debilidad son ellos y hasta los niños nacen con la adicción a la droga porque los padres la consumieron si por lo tanto esos débiles pueden guardar los mandamientos nadie de ninguna otra generación tiene excusa por no haberlo hecho porque Dios agarra lo débil del mundo lo que no sirve leanlo Pablo dice estas palabras porque no son muchos los nobles 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 porque mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado eso escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin a fin de que nadie se jacte en su presencia Dios no escoge lo bueno Dios escoge la escoria no te sientas mal con lo que te estoy diciendo Dios no te escogió porque era bueno Dios no te escogió porque eras más santo que los demás Dios te escogió porque eras pecador porque Cristo vino a buscar a los pecadores de los cuales yo soy el primero por eso Dios escoge esta generación y se propone revelar en su demostración no solamente que los hombres comunes de esta última generación pueden soportar con éxito una prueba como la que le dio a Dania Eva sino que pueden sobrevivir una prueba aún mucho más difícil de la que toca en suerte a los hombres comunes será una prueba comparable a la que soportó Job y se acercará mucho a la que soportó nuestro maestro serán probados probados hasta lo sumo repasen la historia de Job los hijos de Dios que vivan en estos últimos días pasarán una experiencia similar a la de Job serán probados como él lo fue serán privados de todo apoyo humano Satanás tendrá permiso para atormentarlos como lo hizo Job y además de esto el Espíritu de Dios se retirará de esta tierra y desaparecerá la protección de los gobiernos terrenales que ahora las leyes más o menos que nos defienden el pueblo de Dios quedará solo para pelear contra las potestades de las tinieblas estará perplejo porque no entenderá como Job pero como Job nos mantendremos leales y firmes en nuestra integridad hasta el final en la última generación Dios quedará vindicado en el remanente Satanás encontrará su derrota la acusación de que la ley de Dios no puede ser guardada quedará totalmente refutada cuando el diablo diga ¿y? ¿a dónde? están los que te obedecen no solamente Dios tendrá una o dos o tres personas que demuestren que se puede guardar los mandamientos aquí está la paciencia de los santos ciento cuarenta y cuatro mil y todavía los va a escoger de todos de todos los defectos porque cada tribu tenía su debilidad no escoge algunos por eso somos sellados por tribus porque cada tribu tiene sus defectos de carácter y Dios va a demostrar que de cada uno de esos con sus temperamentos y sus caracteres como eran Dios puede sacar santos esa es la demostración final reflejarán plenamente la imagen de Dios desmentirán la acusación de Satanás contra el gobierno del cielo Dios quedará justificado como ya lo estudiamos en esta serie Dios fue acusado y en esta última generación Dios queda vindicado Dios fue acusado de requerir a sus criaturas algo que ellos no son capaces de hacer y de castigarlos por no hacerlo y la ley es el punto específico de ese ataque pero como la ley es un reflejo del carácter de Dios Dios y su carácter realmente son los que están en tela de juicio por eso Dios va a usar esta última generación para refutar toda acusación del diablo entendemos ahora lo que quiere decir que justificando al hombre y santificándolo queda demostrado ante todo el universo la justicia de Dios 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 está listo para el desafío y está guardando su tiempo el hijo de Dios en su propia persona hizo frente a las acusaciones de Satanás y ha demostrado que eran totalmente falsas pero la manifestación última ha sido reservada para la última generación de esta última generación Dios elegirá a sus escogidos no a los fuertes y poderosos no a los que gozan de honores y riquezas no a los sabios ni encumbrados sino tan solo a personas débiles pecadores y por su medio hará su demostración final y así quedará demostrado y a fin de acallar para siempre las acusaciones de Satanás para ser evidente que el pueblo de Dios le sirve por motivos de lealtad y derecho sin relación con la recompensa como dijo el diablo a Job te obedece y te sirve porque tú lo bendices no 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 va a quedar demostrado que no es por interés que el hombre sirve a Dios va a demostrar ante los ángeles y ante todo el universo que su ley puede ser observada por los hombres más débiles en las circunstancias más desalentadoras y difíciles Dios permite que Satanás pruebe a su pueblo hasta lo sumo serán amenazados torturados perseguidos pero no porque Dios quiera que sus hijos sufren se encontrarán frente a frente con la muerte cuando se promulgue el decreto de adorar a la bestia y a su imagen pero no cederán estarán dispuestos a morir antes que pecar y finalmente Dios retira su espíritu de la tierra ya no intercede más y el diablo tendrá más dominio que jamás en toda la historia se abrirá el pozo del abismo y saldrán y saldrán los millones de ángeles sueltos la prueba va a ser terrible y Dios está allí en la quinta trompeta les va a decir pueden hacer lo que quieran menos tocarlos a ellos al igual que Job todo lo que está en sus manos lo puedes quitar pero no me les quites la vida y el diablo empleará todo el permiso a su disposición sabe que está en juego lo último es ahora o nunca y todavía Dios hace algo más que es increíble aparentemente se oculta Dios el santuario celestial se cierra los santos claman a Dios de día y noche por liberación pero él aparenta no oír como hizo con Cristo en la cruz los escogidos de Dios están pasando por su propio Getsemaní prueban un poco de lo que experimentó Cristo durante aquellas tres horas colgado en la cruz aparentemente deben pelear su batalla solos deben vivir sin intercesor a la vista de un Dios santo pero aunque Cristo ha terminado su intercesión en el santuario de manera que ya nadie puede obtener perdón del pecado por su ministerio sacerdotal los santos todavía son el objeto de su amor y del cuidado de Dios los santos ángeles velan sobre ellos Dios les provee refugio de sus enemigos les suministra alimento los escuda de la destrucción y les proporciona gracia y poder para vivir santamente sin embargo todavía están en este mundo tentados afligidos y atormentados resistirán la prueba a los ojos humanos parece imposible si tan solo Dios acudiera en su ayuda todo iría bien están resueltos a resistir al enemigo si es necesario están dispuestos a morir pero no están dispuestos a pecar Satanás no tiene poder ni lo ha tenido jamás para obligar a un solo hombre a pecar puede tentarlo puede amanecerlo puede hasta destruirlo y quitarle la vida pero no lo puede obligar a pecar alabado sea el nombre del Señor y ahora Dios demuestra por los más débiles de entre los débiles que no hay excusa ni nunca la hubo ni la habrá jamás para pecar si los hombres de la última generación pueden repeler con éxito el ataque de Satanás si pueden hacerlo teniendo todas las desventajas contra sí y el santuario cerrado en el cielo ¿qué excusa hay para que los hombres hayan pecado alguna vez? en la última generación Dios da la demostración final de que los hombres por su gracia pueden observar su ley y vivir sin pecado Dios no deja nada sin hacer para completar la demostración la única limitación que impone a Satanás es no quitarle la vida a los 144.000 santos de Dios puede tentarlos acosarlos amenazarlos torturarlos y lo hace pero fracasa no puede hacerlos pecar resisten la prueba y Dios pone su sello sobre ellos el sello del Dios vivo mediante la última generación de santos Dios queda finalmente vindicado y por ellos derrota a Satanás y gana su pleito en la corte del universo hermanos formamos una parte vital en el plan de Dios y de esto se dice porque han puesto su confianza en el altísimo no serán avergonzados han pasado por hambre y sed pero llegará el tiempo en que no tendrán más hambre ni sed y el sol ya no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos estos son los que siguen al cordero no por doquiera que va cuando por fin las puertas del templo se abran se oirá otra vez esa voz que diga únicamente los 144 mil entran en este lugar por la fe habrán seguido al cordero hasta allí han penetrado con él en el lugar santo lo han seguido hasta el lugar santísimo por la fe y en el más allá únicamente los que lo hayamos seguido aquí los seguiremos allá serán reyes y sacerdotes con Dios los seguirán hasta dentro del santuario mismo donde únicamente puede entrar el sumo sacerdote estarán en la presencia de Dios sin velo les seguirán doquiera que va no sólo estarán delante del trono como la gran muchedumbre pero les servirán de día y noche en su templo Apocalipsis 7 15 y Jesús dijo y se sentarán conmigo en mi trono porque han vencido así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el asunto de mayor importancia de todo el universo no es la salvación tuya y mía por importante que parezca lo más importante es el nombre de Dios que quede limpio de todas las falsas acusaciones hechas por Satanás lo más importante es la vindicación del carácter de Dios y su justicia y la controversia está llegando a su fin Dios está preparando un pueblo para este último gran conflicto Satanás también se está preparando la crisis nos espera y se decidirá en la vida del pueblo de Dios pero Dios depende de ti y de mí como dependió de Job para salir vindicado ¿dónde está puesta tu confianza? ¿está puesta en Cristo? es un privilegio que Dios nos concede de vindicar el nombre de Dios por nuestro testimonio ojalá apreciemos ese privilegio ahora estamos viviendo en el gran día de la purificación del santuario todo pecado debe ser confesado y por la fe enviado de antemano al juicio mientras el sumo sacerdote está en el lugar santísimo el pueblo de Dios va a tener que encontrarse cara a cara con Dios debe saber que todo pecado ha sido lavado que ya no hay pecado en mancha alguna en su vida la purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en esta tierra cuán importante es pues que este sea santo el pueblo de Dios sea sin culpa a fin de subsistir a la vista de un Dios santo a pesar de que él es fuego devorador busque en el último versículo Isaías 33 versículo 13 en adelante Isaías 33 versículo 13 oíd los que estáis lejos lo que he hecho y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder los pecadores se asombraron en Sion espanto sobrecogió a los hipócritas quien de nosotros morará con el fuego consumidor quien de nosotros habitará con las llamas eternas el que camina en justicia y habla lo recto el que aborrece la ganancia de violencia el que sacude sus manos para no recibir cohecho el que tapa sus oídos para no oír propuesta sanguinaria el que cierra sus ojos para no ver cosa mala éste habitará en las alturas alabado sea el nombre de Dios fortaleza de roca será su lugar de refugio se le dará su pan y sus aguas serán seguras tus ojos verán al rey en su hermosura verán la tierra que está lejos alabado sea el nombre de Dios Dios va a tener un pueblo que va a soportar vivir entre las llamas eternas entre el fuego devorador el que camina en justicia no la nuestra sino la de Dios yo soy Jehová que te santifico y hablando de Cristo Jeremías 23 dice y este será su nombre con el que le llamarán Jehová justicia nuestra no sólo nos justifica por su justicia imputada sino que nos santifica por su justicia impartida y muy pronto nos dará su gloria eterna para vivir eternamente con él tenemos que ser justos y santos Dios no ha bajado los requerimientos y lo lograremos gracias a Cristo Jesús Él nos ayude a mantenernos fieles vamos a ponernos en pie vamos a cantar nuestro último himno salvo al contemplar de mi salvador y al meditar en tu gran amor veo en mi vida mucho pecado como lo Cristo quiero triunfar tuve en mi vida Cristo Jesús blanca cuando nieve la sé cruz tu es mi vida soy pecador vino en tu nombre soy vencedor con las heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón cubre me Cristo mora en mí vive tu vida vívela en mí cubre mi vida Cristo Jesús planta cual nieve la ser tu luz tu es mi vida soy pecador soy pecador vive en tu nombre soy vencedor dame la dicha de tu perdón dame tu manco de salvación Cristo lo acepto de vencedor vencedor dame las fuerzas para triunfar vencedor vencedor vida Cristo Jesús blanca cual nieve nace tu luz tuya es mi vida soy pecador pero en tu nombre soy vencedor re reconciliado por tu morir justificado por tu vivir santificado por tu poder glorificado y volver volver cubre mi vida Cristo Jesús blanca cual nieve nace tu luz luce es mi vida soy pecador viva en tu nombre soy el Señor amante padre y Dios nuestro hemos comprendido un poquito de ese tremendo y maravilloso plan de redención para que el universo entero quede sanado para siempre de la herida mortal del pecado que se inició en el cielo y se trasladó a este planeta oh Señor al entender lo que es el plan que tú planeaste con infinito tiempo de anticipación mucho antes aún que la tierra y el hombre fueran creados nos asombra ver cuan perfecto es tu plan para la salvación del hombre pero cuan duro es el corazón del hombre como resultado del pecado oh Señor en esta hora queremos glorificar tu nombre porque nos has dado este conocimiento ayúdanos a ponerlo por obra ayúdanos cada día cada momento al pensar en las decisiones que necesitamos de tomar ponernos de parte tuya de tu voluntad y de tu justicia así como hemos cantado danos el perdón pero también el manto de salvación danos la victoria sobre el pecado porque queremos ser parte de la vindicación de tu carácter y así ser herederos de victoria y ser representantes ante todo el universo andar con Cristo y seguirlo por las galaxias y los lugares más remotos del universo dando nuestro testimonio que con Cristo somos más que vencedores despídenos con tu bendición de este lugar bendícenos en esta nueva semana que se inicia y que tu Espíritu Santo que ha comenzado la buena obra en nosotros la complete para el día de la redención te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén este fue el Evangelio Eterno su programa cristiano de actualidad bíblica trayendo al mundo la verdad presente y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo